La cerveza Venga yo con la teñida te voy a tomar Echela cabra Por favor, falto yo Falto yo, recuérdales todo el tiempo Todo el tiempo ¿Dónde les alumbró, homi? No sé para quién es No sé Recuerden que el cumpleañero tiene más, ¿no? Privilegios ¿Por qué Angie? ¿Por qué dices eso? ¿Perdón? ¿Por qué me engordo? ¿Me alumbra, por favor? ¿Acá? ¿La carne? Gracias ¿Eso es lo que ocurre a las 2 de la mañana? ¿De una doña? No, mentiras ¿Foto mal veis? ¿De la carne? Es que no sé